En la ciudad inexplorada de Siracusa, ciudad cercana a la tierra mágica de Martín Véllece, mientras un turinés, un comence y un rovigo reaccionaban a la victoria de David Edipi en los Davi Awards como meme del año 2022, él aparecía con mucho orgullo. Manuelo, una entidad particular que se alimenta exclusivamente de los testículos de las trans brasileñas. Manuelo, se dice que provocó 10 levantamientos en Siria y ganó 20 en Bolivia. Manuelo, un hombre que no mata, pero te hace sentir inferior. Manuelo, un hombre que creó el abismo de Paldea, cagando tan fuerte que rompió 15 pantalones. Manuelo, un hombre duchándose con el agua destinada a los niños africanos. Este año sométete a Manuelo.